¿Cuál fue la participación de la Universidad de Costa Rica en el análisis de la contaminación de agua para consumo humano en varios cantones del país? Fueron varios los centros de investigación los que brindaron la colaboración durante la crisis cuando se vieron afectados más de 100 mil personas. Hoy conversaremos con el director del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevistas semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí en Canal 15 OCR. Y bueno, el tema de hoy es sumamente importante porque lo que tratamos es de redondear toda esa información que se estuvo suministrando sobre la contaminación con silenos en las aguas de varios cantones del gran área metropolitana, pero también con Turrialba. Y hemos invitado al director del CELEC, el Centro de Investigación en Química y Electroquímica y Química de la Universidad de Costa Rica. Tiene una gran trayectoria, como le decía, él se llama Jan Zanabria Chinchilla. Y un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, decíamos que él tiene una gran trayectoria porque además de ser el director, estudió, hizo posgrados y posdoctorados en Estados Unidos, específicamente en electroquímica y otra serie de estudios relacionados con la temática de su carrera base, la química. Mire, para empezar, yo quisiera que tal vez nos resumiera cómo quedó todo lo que encontraron ustedes, las sustancias que efectivamente se habló de silenos, qué descartaron, cómo fue ya finalmente el resultado para iniciar de ahí, pues para ver también ese papel que jugó la universidad y específicamente el centro que usted dirige. Muy bien. Sí, en el caso de las muestras que se analizaron del área de Guadalupe, Moravia y Tibás, en esta fue donde se confirmó la presencia de los silenos como el componente mayoritario. Sin embargo, no se podía descartar también la presencia de otros componentes minoritarios que por su muy baja concentración realmente no se podía establecer con un nivel de certeza alto cuáles de esos componentes eran de esa gran familia que llamamos hidrocarburos. Sí, y también cuando ustedes ya llegan, pueden ser que esos hidrocarburos o esas otras sustancias que ustedes determinan en baja concentración se hayan diluido en el tiempo. Es correcto. Una de las situaciones que tuvimos fue que la universidad entró en esta emergencia varios días después de que se dieron los primeros reportes y al ser, o por lo menos pareciera ser, una situación puntual de contaminación, efectivamente, conforme iba pasando el tiempo, los niveles del contaminante iban disminuyendo debido a que lo que se contaminó fue un cuerpo de agua que está en movimiento continuo. Entonces, ya cuando nosotros llegamos a muestrear, ya los niveles de contaminación ya eran muy bajos. Digámosle al público, a nuestra audiencia, ¿qué es el CELEC? ¿Qué es lo que hace exactamente y cuál es el tipo de actividades que ustedes también realizan? Porque, bueno, evidentemente el nombre lo dice, es un centro de investigación, pero ¿qué otras acciones o actividades hacen en relación con el resto de la sociedad? Muy bien, en el caso del CELEC, nosotros, aparte de lo que es propiamente la investigación, desarrollamos actividades de vínculo externo relacionadas con lo que es la verificación de la calidad de los combustibles que se venden en el país, tanto de lo que son combustibles líquidos como gasolinas, diésel, etcétera, y la parte de gas licuado de petróleo y también la parte de electricidad. ¿Por qué es que el CELEC inicialmente, porque fueron ustedes, después se unen el SICA y otra serie, el Ciprona, a trabajar con, pues a determinar y brindar más servicios a atacar la emergencia que se estaba viviendo? Pero, ¿por qué el CELEC entra directamente? ¿Quién los contactó? ¿Cómo se vinculan? Bueno, de cierta manera fue por el hecho de que nosotros tenemos una vasta experiencia con la parte de análisis de hidrocarburos. Nosotros trabajamos con hidrocarburos desde aproximadamente el 2006 y muestras que son comunes, de las cuales nosotros analizamos, son precisamente detección de hidrocarburos en agua o al contrario, determinación de agua como un contaminante en hidrocarburos. Ya, y ustedes tienen equipos, porque de eso se habló mucho, que el Laboratorio Nacional, que otra serie de entidades, el mismo Ministerio de Salud, no contaba con los equipos. ¿Cómo es que la universidad maneja todo ese componente y además el recurso humano? Sí, efectivamente, en este caso, como es un centro de investigación, tenemos acceso a tecnología instrumental de punta. Eso nos permite apoyar tanto la parte de investigación, trabajos finales de graduación y estos otros tipos de actividades con equipo instrumental que en muchos casos no es común, con lo que se puede tener a disposición en otros lugares. Y en recurso humano, ustedes tienen el equipo de personas capacitadas, han entrado gente con doctorados, con posgrados, que manejan toda esta serie de informaciones y de conocimiento. Sí, en el caso de la parte de hidrocarburos, entonces tenemos un equipo profesional bastante, muy bien capacitado, con doctorados, maestrías y también tenemos el equipo técnico, que es, digamos, los que están a cargo de los equipos, que reciben entrenamientos constantes para mantenerlos actualizados en todo este tipo de análisis. Y ustedes, como centro, también tienen certificaciones. Correcto, tenemos certificaciones a nivel de, bueno, acreditaciones, estamos acreditados ante el ente acá en Costa Rica, que ve toda la parte de gestión de la calidad en este tipo de análisis que nosotros realizamos. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con el tema. Y continuamos con lo que importa. Aquí por Canal 15 UCR estamos hablando con el director del CELEC, uno de los centros de investigación que entró a trabajar en la emergencia para detectar contaminantes en agua. Específicamente se buscaban hidrocarburos y dieron con silenos. Precisamente hablando de silenos, que nos diga usted, ¿qué son los silenos para aquellas personas que todavía no estén familiarizados con esa sustancia? En el caso de los silenos son compuestos, se les denomina compuestos orgánicos, que normalmente son parte de muchos productos comerciales. En el caso de, hay una mezcla, de hecho es una mezcla de tres tipos de silenos, lo que nosotros en química llamamos ortopara y metasilenos, y son compuestos que no se solubilizan en el agua, sino que en este caso lo que ocurre es que permanecen en la superficie del agua. Entonces también eso fue un factor importante a la hora de tratar de detectarlos y de cómo muestrear los cuerpos de agua que estaban contaminados. ¿Qué industrias es la que usa este tipo de sustancias? Hay muchos tipos de industrias que utilizan materiales de este tipo, por ejemplo el sector de pinturas es uno de ellos, también textiles, y otros que lo utilizan como un desengrasante o disolvente para otras materias primas. Si la persona ingiere este tipo de sustancias, ¿podría ingresar al hospital o tiene que ser en altas dosis como para que se intoxique? Correcto, debe ser una cantidad muy alta o casi que está ingiriendo el producto puro para que haya un problema de salud instantáneo. A manera de ejemplo, la normativa en Costa Rica establece que en el caso del sileno el nivel permisible en cuerpos de agua es de 500 microgramos por litro y nosotros lo que estábamos detectando eran concentraciones aún más bajas de ese nivel. Y por ejemplo, comparado con las normas en Estados Unidos, ellos ponen el nivel todavía mucho más alto, alrededor de 100 miligramos por litro y eso todavía es muy bajo con relación al nivel que podría producir un problema de salud si la persona lo quiere. Probablemente está asociado con que se vertió alguna sustancia, ¿podría también ser que se filtró algo en alguna industria, en algún proceso cercano al lugar? Eso es todo misterio. Realmente establecer cómo fue que llegó la contaminación al río es muy difícil establecerlo en este momento porque ya había pasado mucho tiempo e incluso nosotros nos dimos un poco a la tarea de tratar de rastrear río a río a ver si podíamos encontrar algún otro foco de contaminación, pero al final no se logró. Entonces, especular el cómo llegó ahí sí es muy aventurado. O sea, seguimos con la incógnita. Correcto. Y lo mismo pasó en Turrialba. Sí, de manera similar en el caso de Turrialba, pues no. En el caso de Turrialba ya nosotros, cuando llegamos a realizar los análisis, no detectamos ningún tipo de contaminación. Estamos hablando en este caso de niveles por debajo de 9 microgramos por litro, que ya es una concentración extremadamente baja, pero también fue por la misma situación. Nosotros llegamos a amuestrear ya varios días después de que ocurrió la primera alerta. Entonces, pues en una situación similar a como ocurrió en el caso de Guadalupe, Tivas y Moravia, las acciones había que tomarlas en el primer momento para asegurarse de obtener muestras de agua con una concentración un poco mayor de los contaminantes para poderlos detectar. Hablando de, o sea, la primera preocupación debe ser el ser humano, pero el ser humano está ligado a la naturaleza, a su entorno. ¿Cuán dañino es también esta sustancia para el medio ambiente, para la vida en el río, para el entorno en ese mismo nacientes o aguas que corren y que son para consumo humano? Sí, va a depender un poco de la concentración en el momento en que se realizó el foco de contaminación. Como fue algo pareciera puntual, entonces probablemente no haya un impacto tan grande y especialmente porque este tipo de sustancias químicas son volátiles. Entonces, se evaporan muy fácilmente, pasan del estado líquido en la superficie del agua al aire y se van disipando. Entonces, puede hacer que el impacto no sea tan grande como con otro tipo de contaminaciones. Dentro del conocimiento que usted tiene, bueno, por detectar tanto agua en hidrocarburos como hidrocarburos en agua, me comentaba anteriormente, ¿ustedes habían conocido de una situación similar en algún otro lugar del país? De este tipo, no. En su momento sí estuvimos en una situación en la cual fue una estación de servicio donde había una reparación y hubo una ruptura de una de las tuberías que llegaba el combustible del tanque de almacenamiento al lugar donde se dispensa. Y pues, este, hubo cierto grado de contaminación, entonces estuvimos un poco relacionados con ese tema para verificar el momento en el cual ya los niveles de los hidrocarburos hubiesen disminuido a un nivel que ya no era detectable. ¿Es prohibido verter cualquier tipo de hidrocarburos o sustancia a los ríos? Es correcto. Cualquier tipo de sustancia química que no debería de estarse vertiendo a los ríos, especialmente en este caso, porque son fuentes que se están utilizando para captación de agua potable, que sería, digamos, uno de los mayores efectos que tendría para la población costarricense. Don Jan, vamos a hacer una pausa nuevamente y enseguida continuamos con este tema. Estamos de regreso con Lo que importa y seguimos hablando de agua y el CELEC, ente que, o centro de investigación, que contribuyó a que detectar el contaminante, los silenos, que se encontraron en aguas potables o aguas que deberían ser potables para consumo humano. Hablemos del laboratorio de hidrocarburos, porque fue precisamente ese el laboratorio, ustedes tienen otros laboratorios, otras unidades, pero ese en específico fue el que se dedicó a esa actividad de la cual hemos venido hablando. ¿Qué hace específicamente? ¿Cuánto personal está involucrado? Si nos comenta un poco la actividad del laboratorio. El laboratorio de hidrocarburos tiene aproximadamente, en total, como aproximadamente de 35 o 40 personas involucrados en todo el proceso de lo que son los análisis que se realizan en estos laboratorios. Algunos son personal técnico, otros son profesionales en química o en otras disciplinas que ayudan en todas estas actividades. El CELEC es, debe haber gente que no sabe que el CELEC fue criado en 1978. Correcto. O sea, tiene una trayectoria bastante extensa. Durante todos estos años también ha hecho, ha dado, ha hecho acción social, ha hecho investigación y ha vendido servicios. Así es, en la historia del CELEC como centro de investigación, desde muy temprana edad se apostó a realizar este tipo de actividades, tanto de apoyo a la industria con análisis químicos, venta de servicios, apoyo a la investigación, apoyo a estudiantes que estuviesen realizando sus proyectos de investigación. Y fue en el 2006 cuando se comenzó con todas estas actividades relacionadas con el laboratorio de hidrocarburos. Porque ustedes determinan la calidad también de los combustibles. Correcto. Nosotros realizamos la verificación de la calidad de tanto los combustibles como la gasolina, el diésel, así como del gas de cuidado de petróleo y también del servicio eléctrico del país. ¿Cómo sintió usted, o más que sintió, cómo vio usted y el grupo de investigadores que han estado trabajando en toda esta emergencia de la contaminación del agua, la participación de la universidad? Es un deber, es una universidad pública, tiene un gran prestigio, es una de las mejores universidades de América Latina. ¿Cómo percibieron ustedes esa participación? Fue una respuesta casi que inmediata. En el momento, en el primer momento que a nosotros nos contactó el Ministerio de Salud para solicitarnos ayuda con las primeras muestras de agua, todo el personal del laboratorio, como decimos comúnmente, se puso la camiseta, estuvimos trabajando arduamente, esas primeras muestras entraron un viernes en la tarde-noche, sábado y domingo, se estuvo trabajando casi que de 7 de la mañana, incluso a 10 de la noche, tratando de sacar todas esas muestras y tratar de obtener resultados lo más pronto posible, porque era una emergencia y se necesitaba tratar de establecer lo más pronto posible que era lo que estaba sucediendo. El apoyo de Vicerrectoría de Investigación, el apoyo de la rectoría, lo sentimos muy cerca de nosotros, nos llamaban constantemente para preguntarnos si ocupábamos algo o si se requería de algo adicional para esta emergencia. Ustedes, pues normalmente no se trabaja así y además nunca hay unas emergencias de este tipo por dicha que no sucede frecuentemente, pero la gente a veces desesperaba y preguntaban y ya van a salir los resultados, la prensa también estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo se requiere como mínimo para poder tener un resultado certero? Sí, en este tipo de situaciones es muy complicado porque primero uno no sabe exactamente qué es lo que anda buscando. Como mencionaba, pues bueno, la familia de hidrocarburos es una familia extremadamente grande, hay muchos, muchos miembros y por el tipo de tecnología química que se utiliza para este tipo de análisis siempre hay que comparar lo que uno obtiene en la muestra real con compuestos puros y algunas veces no se tiene toda la familia de estos componentes a disposición. Entonces ahí parte, esa es la tardanza con la cual se estaba tratando de obtener los resultados y por el otro lado, propiamente el análisis como tal, cada muestra duraba un poco más de hora y 20 minutos en hacer simplemente la corrida en el equipo más el tiempo de análisis de datos del profesional en química que tenía que hacer porque por las repercusiones que tiene en este tipo de muestras teníamos que estar absolutamente seguros de lo que estábamos reportando era realmente lo que estaba ahí. Hay algo que se dijo durante toda esta emergencia, a veces se vinculó que podía estar asociado a actividad, los silenos podían estar asociados a la producción de fentanilo y podría haber sido ese también el origen. ¿Qué, cuán de cierto hay, o de ser posible, verdad, porque no, tampoco ustedes podían determinar, pero esa información estuvo saliendo en la prensa? Sí, es difícil de establecer realmente por el mismo hecho de que no tuvimos la oportunidad de tener muestras de los primeros días para hacer un mejor mapeo de todos esos componentes que podrían haber estado presentes en ese foco de contaminación, es difícil establecer cuál fue la fuente de esa contaminación, entonces no podría decirle exactamente si pudo haber sido o no o qué tan probable pudo haber sido. Ok, no, es importante porque la gente se queda con cierta información que sí fue, que se dijo esto y a veces pueden haber incorrecciones también en lo que se transmite al público en general. A mí me gustaría como que usted nos hiciera un, o sea, como para ir cerrando, en qué estado quedó el agua, el anaciente donde ustedes estuvieron recogiendo, o las aguas alrededor donde estuvieron recogiendo las muestras, cómo quedaron, quedaron bien, ustedes vieron que la situación en cuanto a la seguridad del lugar es la adecuada, falta más seguridad, y como profesionales en donde ustedes estaban en una emergencia porque, como usted bien lo dice, era el líquido más preciado que necesita el ser humano. Sí, en términos de los lugares donde nosotros muestreamos, conforme pasaban los días y llevábamos muestras al laboratorio para analizarlos, sí, veíamos que los niveles iban bajando más y más hasta que ya prácticamente fue imposible el observar señales en el equipo que dijeran, bueno, ahí todavía hay alguna contaminación. Eso es muy importante porque eso nos reitera la idea de que fue una contaminación focal y que no fue algo que se reiteró en el tiempo durante esos días. En cuanto a las nacientes o los lugares donde están las tomas de agua para el agua potable, sí, eso es todo una problemática porque el lugar propiamente donde está la toma de agua para las plantas de tratamiento es un lugar que, pues sí, está cerrado, pero es una fuente de agua abierta y entonces si uno se va río arriba, pues está completamente abierto y entonces cualquiera puede pasar por ahí, incluso en algunas ocasiones un poco más arriba donde se estaba muestreando, se podía ver que una vaca estaba metida dentro de la naciente de agua, entonces, pues sí, están completamente al descubierto. Doctor Sanabria Chinchilla, le agradecemos mucho la presencia, haber aclarado, haber compartido ya como para un cierre final de esa emergencia que tuvo en vilo al Valle Central, de lo que estaba pasando y mucha gente que la pasó muy mal durante muchas semanas sin agua. Muchísimas gracias y en otro momento hablaremos más del CELEC. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sanabria Chinchilla. Y esta ha sido la entrevista sobre este tema que en realidad tuvo muy preocupada a la población costarricense sobre el faltante de agua y la contaminación y posible intoxicación, etcétera, problemas de salud para los habitantes de esos cantones. Nos vemos la próxima vez y continúen con Canal 15 UCR.